nos van a matar como nos vean eh para la gracia y vos trae esto es un techo tío me van a matar tío, no haces nada todavía tío joder macho, tomar por culo con el saltarín de la mierda de hostia, para que te hago caso tío me construye un techo, no pone el saltarín como veis que ya la ha ligado un par de veces yo, yo no la he ligado así, de esa manera no si yo voy a hacer una cosa al lado no, sigo construyendo, sigo construyendo, sigo corriendo, sigo construyendo le construyo un techo al compañero pues se queda abajo así